No niego, le he batallado, gracias a Dios no ha faltado Con el esfuerzo que he hecho, brilló pronto el sol La vida no está pelada, pa' todo hay que echarle ganas Y si un día llego a la cima, no olvido quién soy Me la navego tranquilo, y sin hacer mucho ruido El que come callado, come mucho mejor Los regaños de mi madre, y consejos de mi padre Los llevo siempre en la mente, me hicieron quién soy Música La vida no está pelada, pa' todo hay que echarle ganas Y si un día llego a la cima, no olvido quién soy Me la navego tranquilo, y sin hacer mucho ruido El que come callado, come mucho mejor Los regaños de mi madre, y consejos de mi padre Los llevo siempre en la mente, me hicieron quién soy Música 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 Música